Yulema. Dice, indefinido de identidad. ¿Cómo? Esto es la primera vez que yo lo veo, ¿eh? De identidad. Es el mismo. ¿Qué quiere decir que es el mismo? Que es la misma persona, el mismo animal, la misma cosa, ¿vale? Lo está identificando. Es otro. Sí. Si es otro, es que no es el mismo de lo que estamos hablando. Por ejemplo, al final del Imperio Contraataca, tú no has visto el Imperio Contraataca, ¿no? Pues, le dice Obi-Wan a Yoda, le dice, es nuestra última esperanza. Y le dice Yoda, no, hay otro. Y te cae tú, ¿cómo? ¿Quién es el otro? Pues, está diciendo que hay más de uno y que no es la misma persona. Es uno de ellos. ¿Quién ha roto la ventana? Es uno de ellos. Te estoy identificando, no sé exactamente cuál es, por eso es indefinido, pero sé que es uno de los que hay ahí. Y si digo, ¿ha sido uno de los demás? ¿Qué es? ¿Qué estoy queriendo decir? Que no sé quién es, pero sé que, por ejemplo, Nilo no ha sido. Ha sido uno de los demás. Pero Nilo no. Es una identificación, pero indefinida. ¿Vale? Y luego vienen los de existencia. De existencia es para saber si hay o no hay. Tienes. ¿Cómo se llama eso? Aquello rojo. ¡Eso! ¡Ah, es un extintor! ¿Tienes un extintor? Sí, profe, debajo del fregadero. ¿Tienes un extintor? Y te responde el tío de la tienda, hay algunos. ¿Qué te está diciendo? No te dice cuántos hay ni cuáles son, pero algunos hay por ahí. Te voy a sacar para que tú lo veas. Ahora, si te digo, no hay ninguno... ¿Y eso de qué? ¿El qué? Lo de no hay alguno. Estos son de existencia. Te dice si hay o no hay. ¿Vale? Si te digo, alguien... ¿Alguien qué? ¿Qué ha hecho? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Ha tosido? ¡Ajá! Pero no sé quién es. Ahora, si se escucha, ajá, y yo digo, nadie ha tosido, hay que llamar a Iker Jiménez. Porque si nadie ha tosido y se ha escuchado, ajá, es que hay un fantasma. ¿Sí o no? Y me falta uno nada más, que es cualquiera. ¿Sí, cualquiera? Sí. Cualquiera, cualquier alumno es capaz de aprender. No estoy identificando a ninguno. En realidad estoy diciendo que es uno cualquiera. ¿Eh?